Hola Cristina Fioramonti, querida, por favor, la verdad que la compañera ha trabajado tanto en el distrito, la compañera Susana, que poder animarse con un espacio político, con una forma de pensar, de ver, de analizar y de concretar distintos proyectos en función de acompañar las distintas actividades que va desarrollando el municipio con una mirada de compromiso, de solidaridad a través de una acción concreta que tiene que ver con la cultura, con la obra de teatro y acompañar de alguna manera la actividad que desarrollan las bibliotecas en los barrios realmente es de suma importancia que un espacio político esté mirando la actividad social, educativa y cultural que realice una biblioteca. No en muchos casos se dio esto, no en muchos espacios políticos se da esto y creo que es una de las cuestiones que tenemos que resaltar y valorar en vos y en todo tu equipo de trabajo. Este es el sentimiento también que tiene Julio Pereira, el intendente municipal, que sin el ok de él, sin el apoyo constante y el esfuerzo y el trabajo y las ganas que nos va imprimiendo a cada uno de los funcionarios nos va permitiendo hacer, rehacer y concretar distintos proyectos en Florencio Varela en pos de la educación y en pos de la cultura. Ha crecido mucho en este tiempo, toda la actividad cultural y educativa del distrito ha crecido, todos los actores culturales de las distintas disciplinas, del arte, de la literatura, del teatro, de la historia, de la danza, de la música, todos hoy vecinos de Florencio Varela que se sienten parte de esta comunidad y que se demuestran como tales, orgullosos de ser varelense y de mostrar todo su arte y compartirlo con todos los vecinos. Y hay históricos, el doctor Martín es una biblioteca muy importante de Florencio Varela que también acompaña en todo este proceso desde un trabajo social comprometido en su barrio. Y así también con la biblioteca del museo Hudson, también presente acá. Realmente hechos muy importantes que tienen que ver con una labor de compromiso con toda la comunidad. Y esto es como decía la senadora Geromonti, lo hacemos entre todos. La construcción pasa por el aporte de todos y cada uno de nosotros. Pero seguramente si hay un empujoncito donde vemos que un contexto social, económico, político y cultural nos favorece, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la comunidad nos acompaña a hacer y emprender y a soñar todas las cosas que nos hacen falta todavía. Como Martín es que quiere concretar un espacio más amplio para poder arreglar a más vecinos que se acerquen a su biblioteca. Y así un sueño en cada una de las instituciones. Y fíjense que hay temas también, no hay compromiso, si vemos tiempo atrás, un comisario que se sume a la movida. Esto tampoco pasaba, ¿eh? Y hoy por hoy tenemos un comisario que también apunta, se suma y comparte cada una de las actividades. Muchas veces, un comisario que está atento a todas las inquietudes de la zona en la cual trabaja, surgiendo con distintas problemáticas también, ¿no? Poniendo la cara, dejando, dando respuestas, buscando soluciones. Yo en la predicción de él tengo algunas instituciones educativas y voy y lo resuelvo con él. Las problemáticas que voy teniendo, vos lo llamo, está a disposición y se van resolviendo cada uno de los problemas. Así que también eso es muy valioso. Y es muy valioso la tarea de todos los docentes del distrito, porque estamos construyendo un futuro en un terreno fértil que nos va a dar grandes frutos para el día de mañana. Vamos a tener hombres y mujeres que, gracias a un modelo inclusivo, donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder a la educación inicial, primaria, secundaria, y hasta la universidad, porque tenemos este lujo en Florencio Varela, muchos de nosotros tuvimos que salir a educarnos afuera. O sea, los chicos nuestros, los niños y los jóvenes, van a poder ser acá en su distrito, ¿no? Y esto es un hecho, un valor agregado muy importante que se va a ver a corto plazo, ¿sí? No mucho más de 5 o 10 años, o sea, vamos a ver un Valera distinto, con un pensamiento distinto, con ganas distintas y con fuerzas distintas. Y esperamos nosotros, que hoy nos toca estar en la función, estar a la altura de las circunstancias de esos cambios que van a demandar esos jóvenes valerenses. Pero no queremos jóvenes valerenses profesionales que quieran enriquecerse, que quieran venir de su profesión y que no tengan un compromiso social. A ese valerense no apostamos, apostamos a aquel que el Estado lo acompañó, lo ayudó a progresar, lo ayudó a pegar el salto y a ser un profesional, y que de esta forma quiera devolverle con todos sus conocimientos todo lo que el Estado o todo lo que su distrito le pudo dar. Entonces vamos a tener un Florencio Valera grande, una provincia de Buenos Aires grande y una Argentina grandiosa que realmente nos incluya a todos. Así que los felicitos, muchas gracias y el saludo del interés que se puede tener en la provincia. Gracias por ver el video. Y en un nuevo futuro, hasta luego.